Gracias por ver el video. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están? Como cada lunes ya estamos de regreso en su programa Solo Negocios Radio. Mi nombre es Guillermo Soria y estamos transmitiendo a través del 1300 de AM y a través de las redes sociales. Es un gusto estar con ustedes como cada lunes hablando de finanzas, de fiscal, cuestiones fiscales, cuestiones administrativas. Hoy queremos tomarnos unos minutos antes de empezar el programa para manifestar nuestras condolencias a la familia de Radiorama. Ya que el día de ayer falleció el director general, Adrián Pérez Gómez, quien tuvo el privilegio de estar con nosotros de 1960 hasta el día de ayer. Este hijo de don Adrián Pérez Gómez y doña Ana María Gómez, forma parte de la familia fundadora en 1971 en la cadena Radio, Radiorama. Adrián llegó a la ciudad de Chihuahua en 1983 como director de la cadena de radio en el estado, cuando Radiorama transmitía sus productos radiofónicos en Ciudad Juárez y la capital. En esos tiempos, seis emisoras en cada plaza. Adrián Pérez Gómez se distinguió por ser un apasionado de la producción radiofónica, hacedor de conceptos radiofónicos, programaciones musicales y creativo de programas de noticias. Audaz negociador como empresario y una personalidad alegre y positiva en todo momento. Comentó siempre que viniendo él de la Ciudad de México desde su primera visita a Chihuahua, su gente y estas tierras lo cogieron como su hijo y que aquí habría de vivir por el resto de sus días, lo cual realizó. Desde 1989 participó como empresario del espectáculo en Chihuahua, abriendo el mercado para grandes eventos musicales. Junto con otros empresarios locales, nadie puede olvidar que a Chihuahua llegaron las grandes estrellas de la música gracias a la rojo y visión empresarial de Adrián Pérez. En la ciudad de Chihuahua estableció su residencia desde los ochentas. Aquí nacieron sus hijos Dora, Adrián, Ana Victoria y Daniel. Trabajó siempre con una visión de aportar para el crecimiento del Estado, hombre reservado, prudente y afable. En paz descanse y nuestras condolencias para toda su familia y para el grupo de Radiodrama. Vamos a, en honor a él, vamos a continuar con este programa que pues ahora tenemos algunos temas fiscales. He querido darle la vuelta un poquito, he querido continuar con cuestiones administrativas que sean de provecho para nuestros negocios, dando tips o dando alguna recomendación para poder realizar un mejor negocio, llevar a cabo un mejor negocio. Acuérdense que ahora le llaman emprendedores, todas las personas que de alguna manera emprendemos un negocio. Muchas personas relacionan al emprendedor con el joven, el pequeño empresario que está iniciando. Pero yo creo que la definición de emprendedor va mucho más allá. Va el emprendedor es la persona que inicia un negocio a través de una idea que le surge y puede ser un estudiante o alguien que acaba de terminar su escuela, alguien que por alguna situación perdió su trabajo. No importa la edad o inclusive aquel jubilado que después de llevar toda una vida en una empresa, en lugar de retirarse a descansar, decide aprender esa empezar con ese con ese negocio. Y me viene a la mente un comercial que está saliendo ahorita, no precisamente el otro lo estaba viendo en la televisión donde se ve una persona, una mujer que pues se va a retirar y se le aparece por ahí alguien de un banco. Y le dice, espérate, no te vayas. Ahora es el momento de empezar ese sueño que siempre tuviste y se le hacen ahí una como una flor. Le aparecen una florería, no? Entonces, así es. El emprendedor es esa persona que que emprende un negocio. No, no importa la edad. Acuérdense también que jóvenes somos siempre mientras queramos seguir iniciando proyectos nuevos, mientras tengamos esa energía para para realizar eso. Entonces, pues, pues lo que tratamos siempre es de de darles algún tip, pero también, como lo dice la misión de mi negocio de Conafi, es establecer bases fiscales sanas con el uso de la tecnología y de la informática. Día a día, la informática se ha mezclado en todos los sectores de la vida diaria y más aún en la parte fiscal. El gobierno desde hace unos años empezaron a a definir o a integrar a la parte fiscal la necesidad de 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 tecnificarse, pero tecnificarse en en el en el en el sentido de la informática. Y que empezaron a hacer? Pues no todos este recordarán lo que es la factura electrónica, donde empezaron a obligar. Primero fue opcional y después obligatorio el uso de la emisión de una factura electrónica para sustituir la factura de papel. Este México fue uno de los países que iniciaron mundialmente con esto. No fue el primero, pero fue uno de los que inició y de los que lo hicieron obligatorio para para todos. Este inclusive antes que algunos países de la Unión Europea de Europa, este algunos este de Centroamérica, inclusive se le venían y le pedían asesoría a México para esto. Por qué? Pues porque les funcionó, porque les funcionó el uso de la factura electrónica. Es que imagínense el poder que tiene el fisco en el momento que cuando tú generas una factura por una venta, por un o te generan una factura por una compra, una nota. Este en ese momento tú le estás mandando una copia al SAT así de poderoso es la factura electrónica o el famoso CFDI comprobante fiscal digital por Internet. En la ley ya no habla de facturas electrónicas, habla de CFDI, de comprobantes fiscales digitales por Internet. Entonces este pues de eso habla la 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 ley y de esa manera nos fueron obligando. Imagínense el poder que tiene el gobierno en el sentido de que tiene en el momento todos nuestros movimientos. Después le fueron incorporando a la factura electrónica más información cuando surgió la factura tres punto tres. Estamos hablando de hace como cinco o seis años, me parece en la factura tres punto tres se le agregó una clave a los productos. O sea, un catálogo de claves que por cierto es el catálogo local, lo 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 sacaron de la de la Universidad Mundial de Comercio. Y este menen no sé, eran más de cincuenta y tantos mil productos y batallamos mucho en su momento porque inclusive venían términos o nombres de esos productos. Ahora sí que con el español de España, no, como dicen en no, 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 no trasladados al idioma español o regionalizados al al español mexicano. Entonces al principio teníamos problemas para identificar. Muchos sabemos el ordenador, pues el ordenador es la computadora, verdad? Pero si tú querías facturar una computadora, tenías que buscar la palabra ordenador. Entonces teníamos mucho problema porque a la hora de estar teniendo nuestros productos que ya tenían un código propio, inclusive un código de barras que es internacional. Teníamos que agregarles el código que estableció el SAT para esos productos. Entonces teníamos que empezar a buscar esos productos. Fue una experiencia muy, muy, pues interesante, por no decir de otra manera, en donde nos dimos de topes para clasificar todo. Todavía a la fecha nos vemos, nos nos topamos con muchas empresas que no clasifican adecuadamente sus productos o utilizan la clave de los productos genéricos. Que eso hay que tener mucho cuidado si tú eres un comerciante que emite facturas y utiliza la clave genérica, te pueden sancionar porque no puedes utilizar la clave genérica. La clave genérica la establece muy bien el SAT en que únicamente se puede utilizar cuando un producto definitivamente no viene en el catálogo, ni siquiera algo cercano a él. O, por ejemplo, para las ventas de público en general, demostrador, que tienes que hacer una factura global y ahí generas esa factura global de los productos que hiciste, de las ventas que hiciste durante el día y la clasificas con el código general, que es el 01010101. Entonces tenemos que tener cuidado y tenemos que entender los empresarios que nos van a estar solicitando una factura electrónica. Es bien importante y se los he dicho en otros programas, no necesitamos factura de todo, sobre todo cuando son cosas personales, pues no vamos a pedir factura, porque al pedir esa factura, esa factura se va a ir y el SAT la va a leer como que tú hiciste una compra. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado y se los digo porque inclusive por experiencia propia, yo dejé un local de rentar un local hace muchos años, sin embargo, el recibo de la luz nunca fui y lo cancelé de mi nombre. Si yo se quedó el recibo de la luz a mi nombre, ya ven que andar haciendo sus trámites es una conserga aquí en México. Entonces el recibo se quedó así. Bueno, pues a la fecha todavía me estaban saliendo apareciendo las facturas de la luz que aunque yo ya tenía años de no usar ese local, siguen apareciendo a mi nombre. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo descargo las facturas, vienen una factura que no fue una compra mía. El problema es que yo lo sé, pero el SAT no. Entonces, cuando el SAT compulsa, vamos a decir, la compulsa es cuando revisa y compara los comprobantes de ingresos y de egresos que están a tu nombre contra lo que tú declaras, pues no les cuadra la información. Entonces puede decir, oye, Guillermo Soria, ¿por qué tú estás diciendo que durante el mes compraste 100 mil pesos de entre compras y gastos, pero encontré facturas por 150 mil pesos? Y ahí nos podemos meter en un problema porque entonces el SAT puede decir, estás comprando cosas y no me las estás declarando. Quiere decir, fíjense el criterio que va a utilizar el SAT cuando no declaramos compras. Quiere decir que tú estás vendiendo al público, no me estás declarando a esa venta, con ese dinero le compras al proveedor mercancía o a tus proveedores mercancía y no me declaras esas compras. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Así de que como no emitir facturas cuando no realizamos una operación real, también verificar que no se emitan facturas a nuestro nombre. Y también verificar qué facturas sí se pueden emitir a nuestro nombre. Por ejemplo, si yo voy y compro una televisión para mi casa, pues es correcto solicitar una factura para efectos de garantía, para efectos de un seguro, de que si el día de mañana se descompone, me la roban o un siniestro en la casa, pues yo pueda demostrarle a la aseguradora que tengo esa factura, que tengo la propiedad de ese artículo. Entonces ahí sí podríamos hablar de esa factura. Vamos a un corte. Ahorita seguimos hablando de todo el impacto de la factura, tanto la 3.0 como la 4.0. Adelante. Gracias en cabina. Vamos aquí a un pequeño corte. Vamos a ver. Ok, voy a compartir aquí el programa. Para quienes nos están siguiendo en las redes sociales, pues nos puedan continuar escuchando si llegaron a algún lugar. Vamos a compartir. Compartir, compartir en la página. Compartir. Estamos compartiendo. Ya estamos ahora sí en las redes sociales. Quienes nos están escuchando todavía, este, el tema de hoy es la, la facturación electrónica. La facturación electrónica. La factura 4.0 que entró en vigor este, bueno, que entra en vigor a partir de este año. Tenemos hasta abril, hasta mayo, se podría decir. Para, para, para echarla a volar. Estamos teniendo muchos problemas en la práctica para, para echarla a volar la factura. Por lo que yo les diría que si no es necesario, pues espérense. Espérense, espérense, ya saben cómo es nuestras autoridades que, que emiten reglas y reglas y van corrigiendo y van a, van adaptando conforme, se van topando con los problemas, ¿no? Entonces, este, hay que estar pendientes de todos los cambios que se están haciendo para que, este, podamos cumplir con lo que marcan las autoridades, ¿no? Entonces, la factura 4.0 que tenemos, que va a convivir con la factura 3.3 por enero a marzo. Sin embargo, tenemos que tener o considerar nuestras precauciones, adaptar nuestros sistemas. O sea, es, 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 no entiendo, de repente ya hago corajes, me dicen de Oquis, porque, ¿qué caso tiene que digas que des un plazo para que entre en vigor, por ejemplo, la nueva factura 4.0 y pueda seguir utilizando la 3.3? Si eso implica que para poder validar una factura, tenemos que tener todos los sistemas adecuados. Buenas tardes, buenas tardes, ya me, ya estamos de nuevo transmitiendo a través del 1300 AM, si nos estás escuchando a través de tu radio, en tu carro, tu trabajo, donde nos estás escuchando, en 1300 AM, Radio Mexicana, y a través de las redes sociales. Estás escuchando el programa Solo, Solo Negocios Radio, y un servidor, Guillermo Soria, te estará acompañando en esta hora, hasta las 5 de la tarde. O sea, el tema del día de hoy es la factura 4.0, ¿sí? La factura, el CFDI 4.0, que sería el nombre correcto. Todos, o sea, no nada más quien tiene un negocio debe de conocer, yo creo que ya la cuestión fiscal de la emisión de los tipos de factura, pues es algo como que de cultura general. Antes de irnos a pausa, les platicaba que tenemos que tener mucho cuidado, si tenemos un negocio, de que se emitan facturas a nombre del contribuyente, que únicamente deben de emitirle facturas las que realmente son sus operaciones, sus compras, sus gastos, la nómina, etcétera. Y desgraciadamente nos topamos con que a veces alguien emite facturas a nuestro nombre y nos puede meter en un problema. Afortunadamente no pasó, me acuerdo que hace como dos años querían que si utilizábamos una terminal bancaria, automáticamente la terminal bancaria emitiera la factura, ¿no? Este, ahora sí que por cuestiones de logística, tecnológicas y de sistemas, pues era algo sumamente complicado, ¿no? O sea, imagínense, las terminales bancarias las operan los bancos y las compañías emisoras de tarjetas como Carnet, Visa, American Express, Mastercard, etcétera. Entonces les querían pasar la obligación a ellos de facturar, oye, pues yo no sé ni siquiera qué me están pagando, yo nada más estoy realizando una operación de cobro. ¿Cómo quieres que emita una factura en este momento, no? Entonces, bueno, eso no pasó, pero eso no quiere decir que en la práctica algunas cuestiones que se facturan en automático están saliendo. Por ejemplo, les decía, cuando dejamos un local y ya teníamos el recibo de la luz contratado a nuestro nombre, pues sigue saliendo. Si nosotros no vamos y lo cancelamos, una línea de teléfono fija, celular, a veces un arrendamiento, este, o cuando alguien compra, tengan también mucho cuidado con eso. ¿Sabes qué? Este, quiero comprar algo, pero factúramelo a tu nombre, ¿no? Que me lo facturen a tu nombre porque a ti te dan un mejor precio, te hacen un descuento. Entonces, pues cómpramelo tú. Y entonces nosotros en esa inocencia le compramos esa mercancía a algún amigo, a alguien y emiten una factura a nuestro nombre. Esa factura nunca va a entrar a nuestra contabilidad, nunca va a salir un cheque, una transferencia, un pago de ese, para ese documento. Sin embargo, la persona que emitió la factura, la empresa que emitió la factura, posiblemente establezca ahí que fue pago en efectivo o algo así. Y entonces nos puede meter en un problema porque la autoridad, como les decía en el segmento anterior, sí va a leer esa factura y la va a acumular dentro de nuestras compras y va a generar una discrepancia. La autoridad puede detectar dos tipos de discrepancia en las contribuyentes, discrepancia por ingresos y discrepancia por egresos. Y es más fácil que a través de una discrepancia por egresos te detecte ingresos omitidos. ¿Cómo está eso? Pues muy sencillo. Si tú gastas mil pesos, pero a la autoridad le dices que nada más ganas 500, pues eso es una discrepancia fiscal. ¿Cómo es posible que estés gastando mil pesos si tus ingresos son menores? Y la autoridad no sabe si esos 500 pesos adicionales es porque le estás comprando mercancías a nombre de para otra persona o estás facturando cosas que son para tu casa como si fueran del negocio, cuestiones de ese tipo. Entonces tenemos como contribuyentes que tener mucho cuidado porque sin querer por algo que pudiera ser tan sencillo nos podemos meter en un problema. La autoridad puede detectar esta discrepancia, nos puede invitar a las famosas vigilancias profundas que son esto, ¿verdad? Que son el montón de nos nos da una relación con número y monto de todas las facturas emitidas y este y las va a comparar contra lo que lo que nosotros estamos declarando como compras. Entonces, pues si nos nos mete en un problema ese tipo de 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 emisión de facturas. Pero bueno, eso es con la factura 3.3 o con la factura nueva, ¿verdad? Les estaba comentando ahorita en la pausa que que la autoridad decidió modificar el formato de la factura y dijo pues a mí me está funcionando muy bien la factura de 3.3 que es la actual en donde el contribuyente me manda una copia en donde me dice que compró cuántas unidades, con qué código de producto, cuánto le costó el precio unitario, etcétera. Pero dice, pues sí, pero si ya tengo eso, ¿por qué no tener más? Ojo con la autoridad, porque es de esos de que si ya tiene algo, quiere más y quiere más y quiere más y nunca está conforme con lo que los contribuyentes le damos de información. Siempre va a querer más información. Acuérdense que el SAT es nuestro socio. El SAT es nuestro socio que sin meter dinero. Perdón, sin desvelarse, sin arriesgarse, sin estresarse, nos cobra la tercera parte de nuestras ganancias y por si fuera poco ese socio nos pone sus reglas. No es con las reglas que yo quiera manejar mi negocio. Él pone sus propias reglas y me dice que me vale y que no me vale como gasto o como compra. Ahora, como les decía en otras ocasiones, si yo voy a invitar a un cliente a comer, el SAT me dice, ¿sabes qué? Pues invítalo a comer, pero eso no lo metas como un gasto del negocio, ¿no? O mételo, te voy a dar chance de que metas nada más el 6.25%, lo demás no, porque como tú también comiste, pues eso no me interesa. Y así como eso podemos poner muchos ejemplos, ¿no? En donde me convierte en gastos no deducibles ciertas actividades o ciertas operaciones que me pasarían a afectar y me estarían generando una utilidad o un pago de impuestos sobre una utilidad que no existe en la realidad, que financieramente no existe. Y ese es uno de los problemas que tenemos los empresarios cuando estamos registrados con el SAT, que a veces pagamos impuestos sobre una ganancia inexistente, sobre una ganancia que únicamente el SAT la ve porque en sus reglas está. Y es cuando creemos que es injusto el SAT, independientemente que pueda decir, bueno, pero te voy a poner un régimen que tiene facilidades como el que está ahorita, el famoso reciclo, que ahorita vamos a tocarlo porque hoy es el último día. Ahorita les platico, pero el SAT dice eso, ¿verdad? O sea, a mí no me interesan si ganaste o no ganaste. Estas son mis reglas y sobre mis reglas me pagan. Entonces, por eso es que surgió la factura electrónica o el CFDI y como le funcionó muy bien, pues ahora lo cambió y lo modificó al CFDI 4.0. Entonces, el CFDI 4.0 empieza, ya tiene vigor desde el primero de enero y tenemos, el SAT dice, van a convivir simultáneamente la versión anterior que es la 3.3 y la 4.0 de enero a abril. Aquí estamos viendo que existe un problema para fines prácticos. Primero, el SAT en la madrugada del primero de enero, este deshabilitó sus plataformas para incorporar a esa plataforma la posible emisión del comprobante fiscal 4.0. Sin embargo, cuando empieza ese comprobante a funcionar el primero de enero, el 3 de enero que fue lunes y demás, pues nos vemos con que hay un montón de problemas, que no está haciendo bien el cálculo de los impuestos, que la suma no es tan correcto, que me pone otro resultado, que un montón de errores. ¿Por qué? Seamos sinceros, cuando hace la autoridad algo bien a la primera en cuanto a sistemas fiscales y plataformas, yo creo que no, no recuerdo. Y aparte, pues se está apresurándose, o sea, las reglas salieron apenas en noviembre, ¿sí? Se publicaron en noviembre y 15 días después, menos de 15 días, una semana después, quiere adaptar sus plataformas, pues se toparon con lo mismo que nos topamos nosotros los contribuyentes, que es imposible. Sin embargo, pues ellos son la autoridad y a ellos nadie les dice nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues que existen algunos tipos de problemática para poder generar esa factura o esos comprobantes de factura 3.4.0. Pero bueno, hay algunos que, por ejemplo, contribuyentes que no utilizan un sistema y que vieron, bueno, pues mi factura es muy sencilla, voy a utilizar la nueva factura y empezaron a emitir esas facturas en versión 4.0. ¿Cuál es el problema con que nos topamos sus clientes? Bueno, pues que yo al recibir una factura, siempre tenemos la obligación, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? O la responsabilidad de revisar esa factura y validarla. Que no me esté, para empezar, que no me esté dando un comprobante apócrifo, un comprobante falso, ¿sí? Que se dan los casos. Entonces, yo recibo un archivo XML, que es el formato en el que viene la factura, y yo la leo con, ya sea en la página del SAT o con los mismos sistemas. Por ejemplo, nosotros tenemos un validador, un sistema que se llama XML en línea, que lo que hace es que descarga las facturas que te emitieron en un periodo de fechas y las valida que estén emitidas correctamente, que sean, que sean reales, que, que no cumplas y que no, con eso te evitas el andar buscando facturas y si me mandaron el archivo, si no me lo mandaron. Con esto tú entras automáticamente al SAT y descargas todas las facturas que emitieron a tu nombre. Y ahí es donde descubres que a lo mejor hay alguien que está facturando a tu nombre, ¿no? Que se puede meter un problema, como les decía en la sección anterior. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que estos validadores de facturas, pues todavía no estaban preparados para validar la factura 4.0. Inclusive, en la contabilidad tenemos un problema. Nosotros tenemos que agregar a la contabilidad, a las pólizas contables, el documento electrónico de la factura 4.0. ¿Y qué sucede? Que, que pues nuestro sistema, si no nos cambiamos a la versión más nueva, que ya incluye a un validador de la factura 4.0, pues nosotros no vamos a poder cargar esa factura en el sistema, el sistema no lo va a poder leer y pues no la vamos a poder contabilizar o registrar de una manera automática, incluye, y cumplir con todos los requisitos de, de validar, de agregarla a la póliza, ¿no? Entonces, uno de los problemas que nos estamos topando en la práctica con la factura 4.0. No nada más es que la autoridad nos diga, tienes hasta el 4 de abril para hacerla, pero mientras tanto, pues está dejando aquí un, un, un embarradero, ¿no? De facturas 3 y 4 y, y reburujadero, por decirlo. Vamos a un corte y ahorita continuamos con estos detalles. Vamos a corte. Si tienen alguna duda, con toda confianza, estoy transmitiendo, me pueden localizar en la página de CONAFI, en la página personal Guillermo Soria, en la página de Solo Negocios Radio y en la, en el 1300 AM, también ahí, desde ahí lo pueden, lo pueden ver. Entonces, nosotros estamos ahorita transmitiendo en vivo, a través de las redes sociales, con el tema, el intrincado tema de la factura 4.0. ¿Qué es? ¿Quién puede? ¿Quién no puede? Etcétera, etcétera. ¿Quién? pues esa es la factura cuatro punto cero, aquí estoy contestando algunas dudas que me están haciendo ya estamos al aire nuevamente, fueron unos mensajes muy breves mi nombre es Guillermo Soria y como les digo es un placer poder estar con ustedes a través de la radio, a través de las redes sociales y tratar de estos temas como son la factura electrónica cuatro punto cero y les comento que que es una uno de los problemas que estamos teniendo ahorita es la el poder validar las facturas este si ustedes utilizan alguno de los sistemas con los que trabajamos nosotros de compact, compact y facturación compact y bancos, etcétera bueno pues ya durante este mes de enero hicimos los procesos para actualizar las versiones y que ya se puedan leer se batalló mucho porque por ejemplo el sistema que les platicaba ahorita el sistema de xml en línea que se llama que es el sistema que utilizamos para que descargues automáticamente del SAT y en lugar de entrar y andar buscando facturas él entra y le dices descárgame todas las facturas que me emitieron este sistema pues tenía tiene que validar sin embargo hubo problemas de comunicación precisamente con los cambios que hizo el SAT y algunos días no podía funcionar y teníamos que hacerlo de manera manual imagínense las empresas que les hacen cientos de facturas al día estar correteando esos archivos xml pues es una es una bronca completamente entonces les recomiendo si tú tienes un negocio en donde no quieres batallar por encontrar o por recopilar todas las facturas todos los xml que te emiten o los fbi como le quieras decir bueno pues te recomendamos mucha esa herramienta xml en línea es muy económica es una herramienta que se paga de manera anual y con esa tú puedes descargar y estar seguro que puedas estar viendo lo mismo que ve el SAT esa es una ventaja porque te des cuenta si alguien está facturando a tu nombre o en tu nombre porque también me ha tocado ver empresas que dicen ay caray detecté que alguien hizo una factura este electrónica como ya no están en papel pues no notas que te falta una factura entonces alguien puede emitir una factura a lo mejor por un monto menor y se la pagan a ellos y tú ni cuenta te diste entonces tenemos que establecer nuestras políticas de supervisión de revisar que no se estén emitiendo comprobantes en nuestro nombre pero también que no nos los emitan a nosotros porque como les dije esto puede generar discrepancias en el SAT entonces esto esto es importante ahora ¿qué tiene que ver esta factura 4.0? ¿qué cambios hubo en este año en la factura 4.0? ¿qué nos está pidiendo la autoridad que agreguemos? por mencionar algunos de los cambios inclusive la semana pasada la autoridad emitió en la resolución miscelánea anticipada algunas aclaraciones una de ellas es ahora las facturas va a validar el nombre que está escrito en la factura no entiendo la verdad no entiendo para qué puesto que lo importante de la factura es el RFC el nombre si lo pusieron con mayúsculas con minúsculas abreviado lo hicieron les faltan letras pues no no cambia al final de cuentas lo importante es el RFC porque es el campo llave de la factura es el campo con el que se liga esa factura a un contribuyente ya sea el que la emite o el que la recibe sin embargo la autoridad decidió por no sé qué ocurrencia que van a validar el nombre y el código postal entre otras cosas entonces qué estaba qué está pasando que que el nombre de nuestra empresa sobre todo si somos una persona moral hicieron ya la aclaración de que se debe de escribir el nombre tal y como aparece en nuestra constancia de identificación fiscal sin el régimen accionario qué significa eso es decir si es la gran empresa SADCB el régimen accionario pues es sociedad anónima SADCB abreviado pero el nombre es la gran empresa sí o la empresota o la empresa patito o la empresa este de más allá del norte el nombre que ustedes quieran verdad el nombre de la empresa es únicamente esa primer parte de su nombre el SADCB el SDRL el SC el todo eso es parte de su régimen accionario o como está constituida la persona moral eso no forma parte del nombre entonces ya aclaró el SADCB que eso no se va a poner en el nombre entonces algo que tenemos que desaprender y ahora aprender a hacer facturas es que cuando facturemos cuando emitamos una factura tenemos que poner el nombre únicamente hasta ahí lo que es el nombre sin el régimen accionario el problema va más allá de eso que el SADCB al validar el sistema en las facturas valida que esté escrita tal y cual está escrita en nuestra constancia de identificación fiscal en la famosa SIF es decir si tiene mayúsculas pues va a validar que esté escrita con mayúsculas si tiene minúsculas pues va a validar que está escrita con minúsculas si tiene mayúsculas y minúsculas va a validar que esté escrita con mayúsculas y minúsculas ese va a ser un problema o está convirtiéndose en un problema para emitir comprobantes en la versión 4.0 porque en la versión anterior en la 3.3 que todos utilizábamos en esa versión podía es más el nombre ni siquiera venía únicamente como requisito era el RFC otro de los requisitos que están poniendo ahora que nos están exigiendo en la factura 4.0 es que debe traer el código postal bueno debe traer el domicilio y luego dice se dará por cumplido con el campo del domicilio cuando se agregue el código postal del receptor entonces ¿qué significa eso? el código postal del emisor ya era un campo obligado desde la factura anterior 3.3 en la factura tiene que venir el código postal de quien emite la factura pero ahora nos dicen se dará por cumplido el domicilio si agregas el código postal del receptor y aquí estamos teniendo otro problema hay muchas empresas que están dadas de alta sobre todo empresas que ya tienen varios años registradas con un código postal que está mal que antes cuando se registraba uno en papel o que no se validaba inclusive ya en internet a través de internet en línea pero no se validaba el código postal pues poníamos cualquier código postal inclusive me tocó que antes se usaba de que no sé el código postal de la colonia pues ponle 32.000 que es el que corresponde a la zona centro de Ciudad Juárez y dabas de alta una empresa con el código postal de 32.000 entonces y antes o sea si ustedes se acuerdan era rara la persona que conocía su código postal y después ya poco a poco se ha ido hasta decíamos ahí chécalo en tu identificación en tu credencial de lector ahí viene el código postal porque pues no era común que la gente utilizáramos el código postal bueno entonces eso da que muchas empresas que actualmente están registradas tienen un código postal que está mal o perdón perdón empresas que se ubican en zonas de nueva creación en fraccionamientos nuevos en ciudades en pueblos etcétera en donde todavía no se define un código postal que es lo que hacen pues que registran el código postal más cercano a la a su ubicación pero después se hace un un reacomodo y le generan otro código postal por ejemplo yo aquí nosotros estamos ubicados en la avenida insurgentes casi casi con la esquina del charro del lado de la acera en donde yo estoy ubicado es una acera larga que por el lado de enfrente hay dos calles o sea de mi lado de la banqueta es una sola calle pero de la banqueta de enfrente se cruzan dos calles es como que top aquí termina una calle verdad bueno pues donde termina una de las calles por la acera de enfrente empieza un código postal y una colonia diferente a la acera de enfrente o sea que si yo voy por mi banqueta y avanzo tres casas o tres locales más hacia el oriente resulta que entro a otra colonia sin siquiera salirme de mi banqueta sin siquiera cruzar una calle bueno eso es un problema para la hora de que se registran las empresas porque yo puedo decir no pues yo yo soy de la colonia Alamos de San Lorenzo y a lo mejor dice no es que tú estás porque una casa más para allá sin cambiar ni siquiera de cuadra pues resulta que es otra colonia ¿no? entonces eso ha hecho que en la práctica exista mucha confusión en los códigos postales y en las colonias se debería de resolver este problema ¿cómo? pues verificar cuál es el código postal que tenemos registrado en mi constancia de inscripción en mi SIF este y entonces ahí yo puedo utilizar el código postal que está ahí ahora si nos damos cuenta que ese código está mal lo que tenemos que hacer es a través de internet entrar a la página del SAT al portal del SAT y modificar mi código este postal y corregirlo y poner el correcto para que eso me quite problemas de que cuando me emiten una factura pues yo ponga un código fiscal código postal incorrecto independientemente de que sea el que tenga registrado en el SAT entonces este es otro de los puntos que tenemos que verificar ahora al emitir una factura yo voy a tener que poner el nombre completo de el receptor voy a tener que poner el domicilio y sobre todo el código postal del receptor entonces este tenemos que tener mucho cuidado con eso otra cosa que tenemos que saber del receptor que ya bueno una parte ya la sabíamos es el uso que se le va a dar a la factura pero también ahora el receptor me va a tener que decir en qué régimen o para qué actividad empresarial va a utilizar esa factura por ejemplo si yo yo se los había comentado otra vez yo Guillermo Soria tiene dos regímenes uno soy actividad empresarial porque tenemos el negocio de sistemas de informática de facturación electrónica dos tenemos esta actividad empresarial de honorarios de actividad profesional entonces emito recibos de honorarios pero también emito facturas por las ventas de los sistemas entonces tengo dos diferentes qué es lo que tengo que hacer yo ahora que cuando haga una compra le tengo que decir a mi proveedor sabes que esta papelería que compré es para la actividad de honorarios entonces le voy a poner que ese le ponga que es para el régimen de honorarios ahí está ese es para el régimen de actividad empresarial tengo que dividir y tengo que aclararle cuál va a ser el problema pues que si si yo compro algo que no va de acuerdo a mi actividad o a mi régimen el SAT podrá determinar y darme de alta alguna obligación adicional ¿sí? por ejemplo si yo vendo una bebida alcohólica y yo no tengo registrado el YEPS dentro de mi actividad empresarial y facturo una bebida alcohólica que debería de cobrar YEPS o un pastel que lleva YEPS por el alto contenido de azúcar entonces el SAT va a decir espérame ese producto no está en tu catálogo de productos de tu actividad por lo tanto te voy a registrar entonces ojo con eso porque ahora el SAT podrá podrá modificar este mis actividades y mis estatutos mis obligaciones de acuerdo a lo que yo facture entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso para que no no caigamos en algo en ese sentido ¿sí? entonces este vamos a a revisar cómo estamos dados de alta para no tener problemas en ese sentido ¿sí? otra cosa que tenemos que ver ahora es el el periodo ¿verdad? es decir porque el periodo pues a lo mejor no no todos contestando disculpen el periodo de la factura normalmente la factura pues lleva una sola fecha el día de hoy y si una factura pues le pongo la fecha de hoy sin embargo recordemos que también las facturas quienes vendemos al público en general quienes hacemos operaciones al público en general es decir que hago ventas y no me piden una factura porque son no importa el monto sencillamente hago ventas como una tienda una ferretería barrotes comida lo que ustedes quieran nadie me pide factura yo estoy obligado a emitir una factura al final del día por todas las ventas entonces el SAT y ojo con eso nos dice deberás de emitir una factura ya sea por día o por semana o por mes y en el caso de los que están en el RIF por bimestre entonces pero lo peor aún es que me dice tienes 24 horas para hacer esa factura entonces aquí entramos en un dilema si yo hago las facturas diarias quiere decir que tengo 24 horas el día siguiente para hacer la factura de las ventas del día de ayer perfecto si yo hago las facturas por semana también quiere decir que tengo 24 horas entonces yo voy a definir ah pues son de los lunes a domingo bueno pues los lunes hago la factura de las ventas de la semana y luego o el mes entonces el primero al 31 de enero hago las ventas y el día primero de febrero tendré que hacer las facturas de las ventas del mes de enero aquí me entra un dilema antes no me pedía no me obligaba a esa periodicidad y que pasaba que era mejor pues hoy quería hacer las facturas por las ventas del lunes al miércoles para que no se me juntaran y le avanzaba y luego del jueves al al sábado hacia otras facturas y luego la otra semana no tuve tiempo y las hacía semanales entonces la autoridad no me no me permite según como está establecido ahí ese artículo hacer facturas por tres días o por cuatro días porque es diaria semanal mensual o bimestral entonces ojo con eso porque tenemos que organizarnos según el cuánto es si nuestras operaciones son muchas pues la verdad yo les diría hagan la factura diaria este ¿por qué? porque vas a tener más orden y más más control en lo que estás facturando en el día en el día con día si tus si tus este si tus operaciones son pocas pues entonces a lo mejor si te diría bueno pues no hay problema factúralo por semana o por mes y lo interesante porque si tú facturas por semana que va a haber un problema por ejemplo hoy es lunes 31 si las ventas de hoy las facturo la semana que entra las voy a facturar dentro de las ventas de febrero y a lo mejor el día de hoy me hicieron un depósito una transferencia un pago con tarjeta de débito y ese dinero ya entró al banco entonces cuando voy a declarar esta venta hoy 31 o cuando lo facture que es la semana que entra lo correcto es declararlo el día de hoy entonces esto te está generando un desfase entre lo que tú factures y lo que tú declares y ojo con eso porque la autoridad cuando existen esos desfases siempre nos va a andar mandando una invitación a decirme lo que tú estás declarando no concuerda o no checa con lo que estás facturando entonces aquí tenemos si tú facturas tienes que tener mucho cuidado con eso verdad si desfasamos nuestras facturas nuestros importes facturados dentro de nuestras ventas vamos a un corte regresamos después de estos de esta pausa gracias estamos contestando algunas preguntas ya saben que con gusto entonces entonces pues así está la situación con la factura 4.0 ya estamos aprendiendo ahí batallando con los sistemas como les dije la autoridad puede tener problemas con los sistemas pero pues ahí un año les dice nada simple y sencillamente no podemos entrar al portal no podemos facturar la factura está mal pues ni modo no me interesa verdad ah pero nosotros si no facturamos o no hacemos algo en la torre verdad entonces este pues sí sí es un problemita es un problemita con eso de la de la nueva factura y de las modificaciones que hace el SAT imprevistos no bueno no imprevistos porque pues ya sabíamos pero imprevisto porque realmente nos está dejando muy poco tiempo entre cuando emitió las reglas inclusive ahorita todavía en este mes todavía está emitiendo reglas para para la la miscelánea y pues ya estamos en el mes entonces como ya pasaron unos días y apenas me estás diciendo cómo le haga entonces ese es un problema ya estamos al aire nuevamente en el en 1300 de AM Radio Mexicana mi nombre es Guillermo Soria estamos en solo negocios radio como cada lunes donde estamos hablando de algún tema fiscal de algún tema que que nos interesa a quienes estamos en el mundo de los negocios y este día pues elegimos el tema de la factura 4.0 ¿por qué? porque todavía hay muchas dudas con esta factura 4.0 que si ya la puedo hacer que si no la puedo hacer que cuánto tengo para que adaptar mi sistema entonces yo lo he estado diciendo a nuestros clientes que tenemos hasta abril para seguir utilizando la factura actual que no nos compliquemos a veces queremos ser dirían por ahí una frase que me gusta mucho más papistas que el papa ¿no? ah no ya quiero poner luego luego la factura 4.0 porque ya salió espérate la autoridad ¿sabes por qué te están dando cuatro meses? porque la autoridad sabe que vamos a batallar sabe que la misma autoridad todavía no tiene sus sistemas adecuados entonces ¿para qué le complicamos la vida a nuestros clientes al facturarles con la 4.0 si a lo mejor su sistema con el que van a leer la factura todavía no está adecuado a la factura 4.0 mejor vamos a esperarnos como les decimos a que la autoridad estabilice sus sistemas estabilice sus plataformas que todas las compañías que desarrollan un sistema de facturación hagan corran las nuevas versiones estabilicen las nuevas versiones y después entonces ya podemos trabajar un problema que se está dando mucho ahorita que por ejemplo la autoridad no contempló y a mí se me hace muy grave es el proceso de cancelación porque ahora la autoridad estableció un proceso para cancelar y tenemos nada más cuatro motivos para hacer una cancelación de una factura uno de esos es cuando cancelamos una factura y dice la autoridad y vamos a sustituir es cancelación con sustitución es decir yo voy a hacer voy a cancelar una factura porque estaba mal porque te entregué menos mercancía por lo que tú quieras y te voy a sustituir esa factura con otro documento entonces ¿qué pasa? que el procedimiento normal es que tú primero canceles o hasta la 3.3 o hasta el 31 de diciembre el procedimiento normal es que tú cancelabas la factura porque la misma autoridad no te dejaba cancelar una factura que tuviera un documento relacionado y un documento relacionado puede ser una nota de pago o una factura de pago un CFDI de pago o otra factura entonces tú cancelabas la factura y ya una vez que estuviera cancelada emitías una nueva factura y dentro de uno de los campos de la factura relacionabas la que habías cancelado le decías esta factura sustituye a esta factura y entonces ya para cualquier revisión no había ningún problema porque tú le decías la factura 30 la cancelé pero la sustituí con la 35 entonces a la hora de leer la 35 decía esta factura sustituye la factura 30 qué padre no hay ningún problema pero qué sucede ahora que al SAT se le ocurre decir no primero haz la nueva factura y ya que hayas en la nueva factura le vas a poner que sustituya la factura 30 y ya cuando tengas la nueva factura vas a cancelar la factura anterior ok pero tenemos un problema en sistemas que yo para eso tengo que darle entrada y salida al almacén de la mercancía porque los sistemas muchos sistemas de facturación no te permiten facturar este inventarios negativos o existencias negativas entonces si yo ya facturé una computadora y ya no tengo otra porque ya facturé esa computadora inclusive tiene un número de serie que estoy obligado a ponerle y el cliente me dice sabes qué está mal mi nombre cámbiala entonces tengo que cancelar esa factura al momento de cancelar esa factura se le da un reingreso al almacén a la factura y luego ya la puedo volver a facturar porque la tengo en el almacén y la puedo volver a facturar con este mecanismo que estableció el SAT que se les ocurrió en su afán de mortificar la existencia ahora es al revés primero tengo que volver a facturar la factura pero resulta que los sistemas por pura lógica te dicen oye no puedes facturar otra computadora porque no tienes otra computadora porque tu inventario no hay computadoras y la oye pero es que está en la factura 60 o en la factura 30 ah pero ya está vendida entonces ahora los sistemas pues tenemos que decirle sabes que factura aunque sea con existencias negativas y cuando le demos cancelación a la factura anterior me vas a regresar ese inventario y entonces eso ocasiona que los sistemas para efectos prácticos empiecen a generar errores en el conteo y en el control de los inventarios y es algo que a lo mejor la autoridad pues ni por aquí les pasó si que al hacer estos sistemas de esta manera pues nos generan problemas prácticos problemas de sistemas problemas de procesos problemas de lógica a la hora de efectuar una operación de negocios sin embargo como les dije en el principio pues así es mi socio mi socio el SAT dice que le hagamos como él quiere háganle como le hagan si ahora si que pues nos fregamos y tenemos que adaptar los sistemas aunque sea con errores para poder publicar la factura como la quiera pero bueno con esto casi casi terminamos el programa este que recomendación les estaría haciendo yo ahorita aunque todavía no estés emitiendo facturas en la versión 4.0 yo te recomiendo que empieces a solicitarle a tus clientes y tú facturas de manera habitual le empieces a solicitar a tus clientes su cédula de identificación fiscal la famosa SIF que es donde vienen sus datos cómo está su nombre registrado cuál es el domicilio correcto que está registrado en el SAT el código postal y que te envíe esa cédula para que tú verifiques en tu sistema de facturación que coincidan los datos porque si el nombre está mal escrito aunque sea por una falta un error de dedo una falta ortográfica en ese momento no vas a poder timbrar la factura y ojo los recibos de nómina también son facturas entonces si el nombre de tus empleados está mal escrito o no tienes registrado el código postal de tus empleados a mí me ha tocado ver infinidad de nóminas que la persona encargada de las nóminas por ahorrarse tiempo no captura la dirección del empleado dice ¿para qué eso no aparece en el recibo de nómina? ¿para qué lo capturo? bueno pues ahora va a tener que entrar y capturar y dejen ustedes algo irónico tiene que estar en mayúsculas el nombre del empleado entonces si ustedes en sus recibos de nómina usaban mayúsculas y minúsculas van a entrar tener que entrar a sus sistemas de nóminas y modificarlos nosotros por ejemplo en el sistema de nóminas que manejamos pues ya tuvimos que generar una aplicación que le vas a correr para que verifique todos los nombres de los empleados y los ponga en mayúsculas porque si no cuando timbres la nómina de un empleado te va a marcar un error ya que estés en la versión 4.0 y también tienes que verificar pues que tengas su código postal correcto para que no te marque un error porque ya estamos empezando a ver ya me ha tocado que me dicen oye es que no me deja facturar no me deja timbrar una nómina ¿por qué? pues porque está con minúsculas o no me deja timbrar una nómina ¿por qué? pues porque este no tiene el código postal del empleado entonces pues ojo con eso tengan mucho cuidado bueno ya para cambiar un poquito de tema hoy todavía estás en tiempo te quedan unas horas si te vas a cambiar al régimen simplificado de confianza o vas a permanecer más bien en el régimen de incorporación fiscal es el momento de que le avises al SAT el SAT estableció como fecha límite para decirle que te vas a quedar en el régimen de incorporación fiscal el día de hoy 31 de enero ¿sí? ¿qué tienes que hacer? entrar a la página del SAT entrar a la a la parte de tus actividades tus obligaciones este y ahí hay un campo quiero ver si lo puedo encontrar ahorita rápidamente hay un campo en donde te dice que este tú le vas a decir que quieres permanecer en el RIF ¿quiénes pueden permanecer en el RIF? todos aquellos que estuvieron hasta antes de agosto ya en el RIF si tú te dice de alta de agosto para acá ya no puedes estar en el RIF ¿y cuánto tiempo puedes permanecer en el RIF? acuérdense que el régimen de incorporación fiscal dura 10 años los que están en los primeros años pues sí les conviene porque el subsidio que tiene ese régimen es muy alto el 100% el 90% el 80% pero conforme va avanzando el tiempo el subsidio se va disminuyendo hasta que desaparece entonces quizás va a haber contribuyentes que están en el quinto sexto año y ya no les conviene estar en el RIF entonces tienen que decirle al SAT que si te vas a cambiar de hecho todos los que aquí va a ser al revés todos los que no le dijeron al SAT que van a cambiar que van a permanecer en el régimen de incorporación fiscal se supone que el día de hoy en la noche el SAT después de las 12 de la noche va a correr un proceso y los va a cambiar al régimen de incorporación de simplificado ¿sí? al al reciclo régimen simplificado entonces ¿por qué se llama reciclo? régimen simplificado de confianza ¿sí? y acuérdense que la ventaja de este régimen es que para efectos del impuesto sobre la renta únicamente vamos a pagar el impuesto sobre la renta sobre nuestros ingresos sin ninguna deducción pero con una tasa que va del 1 al 2.5% o sea una tasa mínima entonces en muchos de los casos cuando batallamos cuando tenemos mucha utilidad o cuando este batallamos para estar que no nos facturan a veces las compras o que no somos muy ordenados en la cuestión de las de las compras y demás pues nos conviene estar en este en este régimen o si nuestra utilidad este como les decía ahorita pues es una utilidad alta pues me conviene porque me van a cobrar el impuesto sobre la renta sobre el ingreso no sobre la utilidad y pero es muy poquito en cambio si me voy a que me cobren el impuesto sobre la renta sobre la utilidad recuerden que podemos llegar hasta el 35% contra el 2.5% sobre los ingresos pues nada más hay que hacer una pequeña corrida que ya hoy por ahí vi en una persona que contestó a alguien pues si tuviste todo el mes para hacerlo pues sí pero a lo mejor ni por aquí te pasa oye tú estás encargado de tu negocio este no tienes contador porque la autoridad se ha encargado de decirte que no lo necesitas entonces pues tú no estás pendiente de qué cambios fiscales hay no este entonces acérquense con su contador busquen un contador les queda únicamente el día de hoy para decidir si se quedan en el régimen de incorporación o se cambian al régimen simplificado de confianza pareciera poquito pareciera pero pues de esto va a depender cuántos impuestos paguen por el próximo año o por los próximos años bueno por el próximo año porque al final de cuentas la autoridad también ahí entre las reglas está este que me puedo cambiar de régimen después ya no al reciclo pero a lo mejor sí al régimen de actividad empresarial al quienes entran también en este régimen pues si tú estás rentando una casa un departamento un local comercial también puedes entrar en este régimen o si estás en honorarios como actividades profesionales también puedes entrar en este régimen entonces es cuestión nada más de hacer un poquito de cuentas sumas y restas muy fáciles una pequeña proyección sobre todo de los ingresos y con eso vas a poder definir si te quedas o te cambias de régimen pues con esto nos despedimos el día de hoy recuerden mi nombre es Guillermo Soria nos vemos cada lunes aquí en Solo Negocios Radio y ya saben esto no es personal son Solo Negocios nos vemos la próxima semana y es un placer estar con ustedes agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p mexicana 1300 AM tag no correo correo arroba solonegocios.me página solonegocios.me facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.me o solo negocios y recuerden nada personal son solo negocios es un placer que nos vemos la próxima semana